Como bien saben, es la creación de algunos juzgados especializados en el interior del país. En la ciudad de Montevideo ya existen como tal para la materia, pero bueno, se crearon este año los juzgados especializados en San Carlos y está previsto que se creen algunos otros juzgados en el resto del país, en algunos puntos del país. En el departamento de Florida, si bien, como saben, los dos juzgados que trabajan en la materia son el juzgado letrado de primer y cuarto turno, que funcionan en turnos decenales. Asimismo, en las localidades del interior del departamento existen juzgados de paz que tienen la competencia en materia de urgencia, que justamente atienden este tipo de asuntos y denuncias de violencia que son los primeros operadores a quienes llegan, obviamente a través de la policía. Como decía Andrea, el servicio que ellos tienen a través del Ministerio del Interior es 24 horas y bueno, también, como siempre decimos, la población es importante que sepa que esa respuesta que da la policía, esa primera respuesta que da la policía frente a la persona que se presenta en las seccionales de las distintas localidades o en la comisaría especializada en la ciudad de Florida, tienen una derivación inmediata a nosotros, dependiendo quién esté de turno, en lo que les decía que eran turnos decenales, y bueno, que confíen y que tengan presente que la respuesta que se da es inmediata, el nexo que tenemos es la policía, también como decía el representante de INAHU, las denuncias que se reciben por la línea azul o denuncias que se reciben en forma directa por distintos operadores, también nos llegan en forma directa denuncias que se detectan o que llegan al Ministerio de Salud Pública, en los distintos prestadores de salud, bueno, eso también llega a nosotros, lo que se trabaja es en dar una respuesta rápida y acorde a la ley. Así que bueno, los invitamos a que continúen animándose y a recurrir a las instituciones que el trabajo que hacemos es en conjunto, procurando siempre erradicar esta problemática actual que tenemos.